¿Está que? Eh, está estacionado wey Ocha, súbete, súbete ¿Dónde? Óchense Acabo de ver al hijo de la viadora ¿Dónde, wey? Wey, hace un momento estaba ahí wey ¿Está merido? ¿En serio? Allá suenan las sirenas wey, suenan las sirenas Allá va la, allá frente, enfrente wey Ahí estaba, nos vio y se movió wey Ya tiró las dos de chisho Pero para que tengan cuidado, ¿a dónde vamos, pues? Espera, que se lo dice ese vato Mira, ya salió, ya salió, Chore, agárralo No tengo arma, wey Yo la apunto, yo la apunto, yo la apunto Están exponiendo carros bien locos de policías, ¿no? Yo agárralo, Chore, espúzalo, espúzalo Pero dile, ¿qué pedo? Aguanta, wey Un chivato, por madre Córrate, es de que yo la apunto Está secuestrado, mi compita, está secuestradito Se le acaba de quitar todo Todo con lo que se pueda comunicar ¿Le dio a alguien? No rayos, eh, wey Carpes, Whatsapp Pero subele a la camioneta, rápido, rápido Oye, wey, pero nos vamos a caber todos Saca otra troca, wey Sí, tú, Chore, vente conmigo Elías, pero me la copo Timón, para secuestrar ahorita Eso lo meto ahí, pues Bájate, padrino, tienen que bajar para poder meterlo, wey ¿La salvás? Aguas Ya está Suerte, wey Ah, es que no viva ¿Quién dice que está chocando? ¿Es jugador? No, yo no te sé Creo No A ver, secuestranos, secuestranos Jugador, tiene el pelo verde Secuestranos Secuestranos Bájate, bájate, chico Aguas a la verga, puto Abre, abre Ey, bájate Ey, bájate Ey, bájate Puntos niños Estoy seguro de bajarte 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 Suelos, 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 suelos Ey, wey A ver, calladito, está secuestrado, está secuestrado Se sube solo el vato A ver, padrino, te voy a posar a ti, hace para allá, wey Te posaste, wey ¿No? Párate Creo que se tiene que bajar el chucco, que lo pueda meter, wey Bájate, chico, bájate Bájate tu Es del otro lado, wey De ese lado ya está ocupado ¡Puncho estaba baqueando aquí! Apúre, wey Que estamos haciendo mucho desvadeo aquí No me dejas meterlo, wey No me dejas meterlo en tu coche, a ver A ver, métalo aquí, wey Netelo en ese, mételo en ese El viene a la policia wey A donde nos vamos wey? Ya ya ching de su madre Al banco al banco al banco Al helicóptero ya 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 Pero por el helicóptero El canal es bajito wey Te van a escuchar en el otro canal wey No ha vuelto esta madre no? Baja el mio chuk Bájalo bájalo wey A los vatos los bajo Eh A ver si me deja Aguanta déjame subo para borrar el carro wey Traes un vato adentro wey No se va a poder borrar si traes un vato adentro wey Si si se puede No me deja sacar Ah cabron donde quedo el carro? A mi no me deja sacar el vato ese A mi no me deja sacar el vato ese Ah pues yo lo meti wey A ver sacate wey A ver sacate wey A ver yo lo saco yo lo saco wey Ya ya lo saco A ver Ah acá lo traigo Corre 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 Oye wey pero no 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 Tienes tu un helicóptero? Si 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 Suban al vato 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 aquí Y nosotros no lo llevamos Ustedes saben su helicóptero Nooo Subenle subenle Hey No, no Dejenme Dejenme Ahí esta, ahí esta Se pasen de negro Va a levantar Luego me lo va a vengar Cállese a los cinco perros a lo mío ¿Vos para el otro helicóptero? Mirá Cu to chu? Yo soy gente los al azar compas Los al azar y los al azar y los alaceres, me pelan a ver ah bueno, ah bueno a ver, te vas a matar a todos wey eeeh, eeeh, hay una camioneta ya wey que no lo puedes medir a este vato suelo, suelo no me deja meternos wey, matalos dos no me deja, no me deja dile que se meta, dile que se meta no, sin chocar subete, subete al carro subete al carro subete al helicóptero subete al helicóptero subete al helicóptero, subete al helicóptero ya a la verga subete al helicóptero ya a la verga ay wey apúrale Chori, apúrale ahí miren a la verga yo aquí me quedo como subete a la verga, eeeh subete a su... eeeh, déjeme ir ahí voy, ahí voy wey no se quede subiendo otro morro wey subelo, subelo subete, subete, subete subete, subete antes de que ya me refuerzo eeeh, si no me acaso te voy a levantar eh cállate pendejo, te voy a... en este momento tienes el pincho así con tapado aún no estamos, aún no estamos no estamos, no estamos, no eso es eso, eso es eso, es eso brítale perro, brítale grítale ya lo subieron, ya lo subieron eh, nos esta siguiendo la poli wey es poli sii pendejo, les llevo diciendo eso hace media hora le disparo? disparale, disparale ah, le chingue el carro vámonos, no, no a él nos vemos en el petroler o que? si, 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 neto pa' allá mételo bien, esos anti-roll se van a alegrar a un men déjalo, meto bien parqueate bájatelo ponle que no podemos meterlo y que no se quiere meter él a la vez eh, ya, ya, ya ponce la vez que se lo ponga ¿no? no, no, no no, no ¿no? no, no, no no quito Agarrate wey Ahorita que llegamos te voy a quitar el pinche vendaje de los chicos y nomas vas a poder hablar para pedir agua o comida Si 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 No vas a poder hablar La verga Entendido Vájate, vájate, vájate Sube, tante A ver, Hatch lo puedo subir al mante Ya vamos Bájate wey Ahí está Vámonos Oye de que lado vamos a rolear Pues de asaltarse Que vas Que vas Que vas Bueno aprende el patrón wey Corrrr Nunca también se encuentran Un helicóptero de 50 millones Es correcto mi estimado Cabeza del cornope Ay Ay se el mata Es correcto le dice No No Estás echando gasolino que chingada Sí wey Hay frío, hambre Pues me vale Pues me vale verga Es correcto Cabeza del chorrito Hay un Hay un Un script para cargar un... Un script para cargar un... Un script para cargar Ajá Se preguntó Se preguntó Ajá Viene... No Es que hay un custom script wey No Pero... En el celular viene Es que nos sale bien No se wey Como esta wey La neta no se como esta Si todo sale bien Cállese la boca Si todo sale bien Le voy a dar un dinerito ahí Para que se mantenga ¿Está bueno? Si Andale pues Calladito Me gusta calladito Ey que no le vaya a dar inicio a este pendejo eh Quítalo de ahí Oye Dame un arma Emilio Verde wey A ver Me morí ahorita Me dijo tanto que me iba a dar una Ay Yo creo que se le olvidó al cover Aguanta este vato Dile que se desactive el pinche micro wey Que Si quien No Si Si Dile que le ponga push total wey Oye Hora de rol Pone el micrófono en chat wey En En push total wey Porque se escucha mucho viento tu micrófono wey Estas trabajando en un aeropuerto Que verga Vamos a ver Mas sin fumar en un helicotra Chicos Paro wey Gracias A ver chore Ven pa' acá ¿Cómo se llama? AP pistol ¿verdad? Si wey Es correcto Estimado cavernador Yo perdí una carabina con 250 balas AP pistol Body Oye ustedes como tienen carabina wey Yo era policía y nunca me la quitaron Yo tenía una guardada en mi casa wey Ya lo bajo del helicóptero y lo meto para allá entonces? No 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 espérate Nada mas hay que atalado wey No se puede bajar Cuantos duras este un chargato? Ya vienen en camino 10 minutos Ya estamos aquí wey Jovenazo! Tiene sed o tiene hambre Aterrizado en el helipuerto Que ya lo puse arriba A ver déjeme le quito la camiseta de la boca Digo la verga Vergo yo lo hago bogeado Yo veo con las paredes abiertas Ya se la quité, pero hay hambre otra y se Yo tambien lo veo con la... a la verga Está pasando la boca dentro de la perra ¿Para que sigo? Toma El enguetazo perro Quiere usted el enguetazo perro Aquí no sale volando wey el pato No no ¿Como dice? Lo saco yo o tu? Lo bajo yo Un enguetazo terron pariente Es todo compadre Ahorita le damos una cervecita Acá lo tengo Lo robo, lo robo Yo la caché Lo va a robar, lo va a robar Ya lo bajo entonces a este wey Ya bueno Pinche helicóptero todo bugeado Yo veo las paredes abiertas También wey, donde meto este... Aquí, aquí, déjalo, aquí Acá ¿Dónde te fuiste? Con cariño Aquí están wey Eh, me voy a buggear aquí wey Ay, déjalo No, no, ya no Ah ya, metelo, metelo, metelo Ya se buggeó el helicóptero Dime Entonces Acá nos va a ayudar al atraco o que? El Acá anda viendo otras cosas wey Oye, 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 oye Oye, 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 oye Cuatro policías wey A ver, en este momento te acabo de tapar los cinco otra vez Pero el cuarto es algo Está viendo, está viendo la madre de los policías Ay, la vida Pues así vénganse wey, chingueso Para no terminarlo Mira, ponte a ver la tele ahí en Netflix Siéntate ahí con tu compita y agárrense los huevos O ayúdalo, saca El corto Adiós wey Habla, habla, saca de la chingada Pues ayúdalo Si quieres wey Estás esposado, estás esposado, vete para allá Nomás no me mates a mí wey Ese bata no habla wey No Te preocupa en el fuego del tiempo Jajajaja Mira, ya se intenta escapar el vato Wey, yo el helicóptero no lo veo más bugueado No se puede wey Wey, vayan a ver qué pedo con el helicóptero que escuché. No, si te quieres pelado, es puro mar, wey, así que te voy a ver. Te digo cómo va el helicóptero, wey, no sé cómo no ha explotado para mí, wey. Máchate la imagen que te mandé, wey. Era mejor, era mejor, arrímate con el otro puente. No, ya está ya, wey. Ya vieron el helicóptero, el helicóptero, lo estamos viendo, wey, va para abajo el helicóptero, wey. Es lo que te digo, wey. No, no, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, nos vamos en el mío, no hay pedo. No te arriesgues, si no te vas a morir, wey. No me puedo ni subir, wey. Mira, este, Emilio, quítate de ahí, yo me pongo y arranca tu... para que pienses que yo lo rojé. Va a explotar esa madre, wey. Ándale ahí, bien, 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 bien. Ya mire todo buleado, wey, madre, madre. Mira, mira, va a explotar, va a explotar. No, ya está, hijo de la verdad. Ah, es que hay unas como paredes ya, wey. No, ya está, hijo de la verdad, métete, métete, ya, ya, ya. Hay como unas puertas, wey. Sí, por eso le digo, yo lo veía todo. Ah, cabrón, ¿secuestramos a tres? Ah, no. Oye, ¿y el rehén? ¿Qué pedo? Ahí están, ahí están. Va a explotar aquí esta madre, wey. Chu, pregúntale si necesitan comida o no. No, habla, wey. Uno me dijo que tenía sed de la perra. Ah, entonces él no tiene sed. Oye, está hablando, está hablando. A ver, a ver, saca, sacate de esa, o sea, saca esa madre, wey. A ver, ¿quién tienes, cabrón? Sacala pa que apeste. Sacala pa que apeste. ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Marihuana? ¿Quieres marihuana? Sacala pa que apeste, wey. Sí, sí, sacala. A ver, le voy a dar botita, le voy a dar botita. No te muevas, pues. Mira, ahorita no traigo mota, pero te gusta la coca. No más light, wey. LCD, ¿consumes? Mira, no más coca light, wey. A ver, a ver, a ver. Ahí está, mírame esto, wey. Ahí está, porque se ponga perro. No dices ni gracias, ¿no, pinche drogadicto? ¿Cómo me lamento si estoy esposado, cabrón? Así es posado, así es posado, te lamento. No, ahorita no te vas a meter nada, capaz si te me mueres. Métemelo chiquito. A ver, te acabo de tapar el hocico otra vez en este momento. Ese bato. Entró el bacano, mi primo, y también es policía, pero ya no cuenta, ¿no? No, ya no cuenta. O no sé, wey. Él ni se... ¿Qué pedo yo le... ¿Por qué te caes, wey? Es que ando bien drogado y me pongo muy nervioso. Pues mira, si no, dile al... Ahí ya, wey. Ya llegaron, ya llegaron, me tuchas. ¿Cuáles son las posiciones para tirar bala, wey? No, no vamos a tirar bala, wey. No vamos a ir, wey. Ah, wey. Si guardo la arma del inventario, ¿no me la pueden quitar, que no? No, pero no, nada más que no se pierde. Ah, no, ya no tengo Red Bull, wey. No, fue por el pedo. Me traje como pesapéndido. Que siempre sí, wey, gracias, wey. De nada, chita. Este... ¿Entonces guardo las armas? No, pero no las guardo. No, no, en el inventario, nada más que no te la miren en la mano, wey. ¿Tienen sniper estos vatos, eh? Sniper, no. Dos helicópteros. Dos helicópteros, tres... Creo que son tres policías. ¡No le caballero! ¿Qué lo traes por aquí? Eh, wey, falta un vato, wey. Ah, haces eso, no, no. Oye, wey, ¿dónde está el otro vato, wey? Seguido, seguido, seguido. Ah, no me dejan escuchar, wey. ¿Una alerta policíaca de qué? Eh, acerca de un botón de... de pánico. Alguien presionó... Alguien parece que presionó un botón de pánico. Ah, sí, alguien parece que presionó un botón de pánico. ¡Eso es correcto, mi oficial! Eh, voy a... Voy a proceder a revisar las instalaciones. No, 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 no voy a proceder a revisar nada. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en un atraco. ¿Cómo la ve, oficial? Ah, perfecto. Entonces, usted no ve seguridad de aquí. Yo no soy seguridad de aquí, yo soy un atracador. Eh, vete para el rincon y suena la verdad. Sí, caballero. Así que le pido que haga tres pasos para atrás y de ahí nos hablemos. El mamón. Ahí está, caballero. Ahí está muy bien, no nos vayamos a tocar las bolsas porque... Emilio, ponte ahí en el sillón. Que sale algo que no quiere. Escucha. Uy, yo moviéndome como que el dejo y no... Tome en cuenta el rango, güey. Pero ahí no afecta. ¿Cuántos rayos distrajo? Tenemos ahí a dos personas viendo Netflix. Son dos. No, no, dos. Pero no, no, no está, güey. Se salió, creo. No se cayó, güey. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Tú no lo ves con el blis, güey? ¿Aproximadamente de qué rango de edad? Sí, güey. ¿Dónde está? Aproximadamente de 20, 20, 30. Perfecto, caballero. Entonces, para proceder con las negociaciones, tengo que cerciorar de que... No, no puede rescabler porque se ve aquí arriba. ¡Ey! Quiere ir a ver a los rehenes. Quiere ir a ver a los rehenes. Espérate, espérate. A ver, oficial, déjeme corroborarlo. Pásame su ID, güey. No sé cómo se llama. Perfecto, aquí lo esperan. Se llama... ¿El Mike? Simón, es el Mike. Es 565. Ahí está. Ya puede venir el ruso. Ya, güey. Está desesposado, está desesposado. ¿Qué pido? Espósalo, espósalo, chup. Espósalo, espósalo. ¡A la mierda! ¡Eh, eh, 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 eh! Quédate quieto, quédate quieto, verga. ¿Qué pasó? ¡A la mierda! ¿Se puede morir, güey? ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¿500 qué? ¿65, verdad? Ajá. No lo banees, deja que pase el atraco, güey. No, ya responía. ¿Con uno, entonces? Eso no se puede, güey. No, no, es que... Es que si ya con... No, güey. Pero mató a alguien de nosotros. ¿Las dos? Sí, mató a... No, no, mató a este... ¿Y qué va a pasar? No, no, pues no sé, güey. No, 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 no. Sigue el rol, que sigue el rol. Le digo que pase, entonces. ¡Buena, buenas, caballero! ¿Qué pasó? Calla, ¿qué pasa? Guarda la mano. Que pase, que no pase, que no pase. Todavía... Me informan que todavía no puede pasar. Me reanimo a este pendejo. Igual. ¡Eh, oye, tranquilo! Háblenme un poquito más fuerte, que no le entiendo. Eh, ¿qué pasó con los disparos de hace rato, caballero? Sí, sí, es que nos encontramos un ratón. Déjame saber, voy a hablar con alguien. Un ratón muy mordelón. No, 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 que traes el dinero, que traes el dinero. Sí, ya me lo vi. A ver, te lo he dicho, caballero. Entonces, usted díseme cuando pueda proceder. ¡Hable, qué pedo! Claro que sí. Usted espérenme aquí, no se me vaya a mover. No lo quiero ver por otro lado. Oye, Ruso. Quieto, quieto, quieto. En la esquina. Lo que pasa es que... Sí, sí, sí. Ahí voy a... Está bien bugeado aquí, me maté. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Emilio, ¿puedes revivir a este pendejo? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo le ha ido a su pie? ¿Te mueres? A esa esquina, rápido. Pues bastante bien, caballero. Un poco agenteado por los delincuentes que hay en los santos. ¿Qué es el mismo, güey? Nos ayudamos bien. ¿Qué manejaron? Un vato se desesposó, güey. Un poco a culpa de violencia ahorita, caballero. ¿Por qué tan agenteado? Sí, güey, así como lo dices. Ya, pues, aquí hemos anunciado varios secuestros. Y hemos estado contra una camioneta negra que al final... Ya, creo que ya se fue. Ah, una camioneta negra secuestrando gente. No los conozco. Fíjense que aquí nosotros estamos... Ya pueden pasar, ya pueden pasar. Contra a los secuestradores. Pero miren, vengase para acá. Le voy a enseñar a alguien. Dile que se atama como dos rehenes. No más, que... Vamos a hacer como que tenemos a dos. Está bueno. Porque así lo tenía. Pásale, está en su casa. Le queda bien el pantaloncito ese, ¿eh? ¿Por qué caminó tan lento, güey? Ya leí animación y parar, güey. No, es en actitud, güey. Perfecto, dos rehenes. Es correcto, dos rehenes. ¿Cómo se encuentra, caballero? Le han ofrecido agua, comida... Todo en orden. Al caballero se le ofreció de todo. Se le ofreció de todo con su bienestar. Se le ofreció ver la tecnología. Perfecto. Puedo ver que el caballero... Que los caballeros se encuentran en forma. Entonces, bueno. Este... Hay que proceder con las negociaciones. Claro que sí. Vámonos para afuerita. Usted iba a hablar. ¿Cuál le quieren fume? Ey, guárdame la chora. Sin pedo, sin pedo. ¿No le gusta la droga a usted, o Fimeal? Guárdame la chora, güey. No le gusta fumar de la mota. No, caballero. Pero usted tiene cara de perico. Tiene cara... Tiene nariz de periquero, eh. Sí, güey. A ver. Entonces, caballero. Como vio, que hemos tratado bien a los rehenes. Que le hemos dado de todo lo que necesitan. Para su bienestar. Le voy a pedir lo siguiente. Ocho misisipis. A partir de que estemos todos mis compañeros y yo arriba de nuestro helicóptero. Sobrevolando. Ponle sobrevolando. A ver, caballero. ¿Cuánto? Ocho misisipis, me dice. Ocho misisipis a partir de que estemos sobrevolando. Ah, es correcto. Ah, me voy a eliminar el helicóptero, güey. Sí, porque si no me he explotado. ¿Qué tanto está notando? A ver, contésteme. Pero, caballero, este... Ahora no te pongas a pistear aquí, cabrón. Que salgas del ubiculo ese donde estaban todos ustedes. No, 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 no. Claro que no, caballero. Seis segundos a partir de que salga del ubiculo. Ya me va a estar peloteando antes de que me vaya a subir del helicóptero. Aguanta, te vas a bugear, güey. Te voy a pedir siete necesidades. Sácame de aquí, güey. A partir de que estemos todos arriba del helicóptero sobrevolando. ¡Salto acá! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, güey? Telepresión los ojos un poquito porque escucha a sus compañeros de allá atrás. Claro que sí, claro que sí. Oye, me voy a mutear aquí ya, güey. Sí, mano. No, mano. ¿Qué tienes, qué tienes, güey? 50, eh. A ver, ¿qué le parece a estos caballeros? Seis misisipis a partir de que... A partir de que esté cualquiera de ustedes dentro de su helicóptero caballeros. No, negativo oficial. Aquí, yo como el líder de esta asociación, tengo que ver por el bien de todos mis compañeros. Así que le voy a pedir seis misisipis cuando estemos todos juntos. Arriba del helicóptero con las hélices prendidas. Ya me bajé dos segundos, caballeros. Seis misisipis, todos arriba con las hélices prendidas. ¿Qué le parece si le ofrezco cuatro misisipis a partir de... Seis misisipis a partir de que todos mis compañeros y yo estemos arriba del helicóptero con las hélices encendidas? ¿Quieres unos huevitos, caballeros? Güey, ¿cómo me volvó a meter, güey? ¿Estaba en la madre? A partir de que todos sus compañeros se encuentren arriba. ¿Dónde está? Yo tengo la... Es que usted me ofrece cuando estemos arriba, pero con motores apagados. Yo quiero... Si usted me ofrece cinco misisipis... Ya, de hecho, me estoy brincando, güey. Es que se escuchan ustedes cuando yo hablo. Si usted me ofrece cinco misisipis, vamos a hacer lo siguiente. Déjame esos cinco misisipis, pero quiero los motores de sus helicópteros apagados y el de nuestro encendido. ¡Ah, la verga! ¿Qué negociador, güey? ¿Qué negociador, caballero? Le ofrezco cinco a partir de que todos estén dentro del tubo. Oye, que si no le vamos a ir mochando la mano a un vato, güey. Cinco me da cinco cuando todos estemos arriba. No, no, no. ¡Súbale uno más, caballero! ¡Súbale uno más! ¡Ya nos estamos entendiendo! ¡Vámonos a seis! A partir de que nuestro helicóptero empiece a elevarse. Tenemos dos rehenes. No le importa la integridad de las personas, ¿o qué? Sí, por supuesto que nos interesa, caballero. Sin embargo, no puedo ofrecerle seis misisipis, por supuesto. O dile cinco, pero ya cuando esté arriba, güey. Ok, entonces, mire. Bien despegado, bien despegado. Quédese con sus motores encendidos. Nosotros también. Pero nos va a dar cinco misisipis cuando nosotros ya estemos despegando. Cuando estemos elevaditos, elevaditos. Ahí va a empezar a contar. Perfecto, caballero. Me parece algo bastante lógico. Claro. A ver, a ver. Dígame cómo me va a contar. Hágame una demostración. Denme un segundo. Lo voy a comentar con mis superiores. Claro, claro. Aquí lo espero. Cinco misisipis cuando estamos ya volando. Oye, oye tú, padre, no suelta, Robo. Es que no deja de estar. Vinky, vinky, güey. Bueno, me han dado mi jefe en turno. Me dijo que está bastante de acuerdo con el trato. Y procederé contando un misisipis, dos misisipis, tres misisipis y así. Correcto. Me parece muy, muy bien. Ahora déjeme usted a mí hablarlo con mis compañeros. Pero a mí no me gusta hablar por radio o por las interferencias. Así que déjeme ir para el cuarto. Sí, 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 caballero. Con permiso. Hay que ponernos como si estuviéramos viendo a Let's Play, güey. Nada, es que si te sientas, me va a valer bien. No, 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 no. Vamos a la verga. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Listo? ¿Listo? Vamos, no, no, no. Dile que él se quede aquí, dile. Que pasa si se venga atrás de nosotros. No, no, espérate, espérate. Déjame, le doy una. Me le doy un hostiaso que se cae. Oye, ¿qué pasa si lo matamos si no se dan cuenta y no lo vamos? La jura, presidente. Eso es cool, eh, güey. ¿El padrino maneja o qué? Ahí está, para que se cumbre una soda. Si quieres verlo prendiendo, padrino. Te deja, le digo a este güey. Oficial, vamos a ir encendiendo motores. Todavía falta uno más de nosotros. Sí, caballero. El reporto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, 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 sin fotos, sin fotos, sin fotitos, sin fotitos. Aquí no matamos negociando y no va a haber nada de fotos, nada de publicación externa a los oficiales que están aquí con ustedes. Usted nunca nos vio. Como les recuerdo, cinco misisipis cuando empecemos a sobrevolar. Con permiso. Sí, caballero. Vale, 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 dale, 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 dale. Pon mi ssip, también. ¿Te pongo a ti? No, 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 todavía no, todavía no. ¿Quién está disparando? Yo. Eh, yo. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿No puede ir más rápido esta pendejada? No Yo no puedo disparar con el AK wey Si puedes, si puedes, pero a lo mejor no tienes a tiro Exacto, te tengo que poner a tiro ¿Te tiene que? Poner a tiro, que la bolita se ponga blanca en vez de gris ¿Cuál es el plan wey? ¿Dónde vamos? Tú dale, esto lo vamos a atropar Tengo un plan wey Es que si elevo se... Se frena una madre Tengo un plan wey, pero puede estar muy alocado No, 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 ahorita que los pierdamos, si los estamos perdiendo wey ¿Dónde? Ayer Se me lo feco, se me pastiera todo Ah, sí Viste chuletas también, no? ¿Qué? Viste chuletas ¿Me dijiste? No ¿Entonces? Pensé que sí Ahí le puede ver, está muy lejos el vato wey Está lejos wey, pero todavía está aquí Está cerca Está lejos, pero está cerca wey Todavía es sniper, así que ponte a ver si se queda muy derecho wey Ya no lo ve No, no, no es vuelto tan brusco, no nos va a alcanzar Así es mejor dar una vuelta a elevarme Es mejor eso Ayúdame a disparar, chore Es que yo no lo tengo a tiro, güey Miren, el plan que tengo, hay un puente, no sé si lo conozcan De abajo hay un hoyo, un subterráneo Y en el que está excavado y te puedes meter ahí, güey Dale, dale, dale Que el Gober y tú, chore, se avienten, se metan por ese huello y nos vamos Pero el pedo, el pedo es encontrar ese puente Sí, no, 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 los voy a dejar a rank Ya vi cuál es el puente, joder Al que está en el ayuntamiento, saliendo No, hay uno, un puente y una carretera Agua, agua, agua Verga De verga, padrino Ya vale, 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 vale Ya nos perdiste, güey No, aquí están arriba No, 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 ¿para qué se disparaban, güey? Ya si ya nos vieron, güey, están arriba de nosotros No te hagan visto, güey Aquí está bajo este puente ¿Están atrás? ¿Dónde están? Sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho Sigue derecho, sigue derecho Ya nos perdieron, creo Ah, no, no, ya, ya, ya Se dieron la vuelta, güey, ya Se dieron la vuelta, nos lo perdimos, nos perdimos Sí, ya, ya volvieron, güey Seguro Sí, güey, sí, dieron vuelta, güey Vete un garaje Vete un garaje Saquen coche, saquen coche Súbanse alguien conmigo, alguien conmigo Y el otro conmigo, sube, el que sea, con quien sea Apúrele, güey Nos separamos, ¿eh? Sí, no, acá Márqueme un punto, chur, no hay punto Vete, se sube por aquí De ropa Sí, tú también, chur, márqueme un punto de ropa No, se nos sacó un tapa retiradito, güey Claro, nosotros, el que estamos ¿Cómo se puede subir por acá, güey? Por aquí donde estaba yo, sí, güey Ya, güey Ya sé dónde Ya sé más de cuánto dinero está acá Ocho más de ocho millones Alá, güey Alá, güey Güey, pues que las sonó eso de que casi me estampo y... Eso fue lo que ayudó, güey Estos matos no No se alcanzaron a frenar tanto, güey O sea, es que... Güey, tú, chur, ¿no me marcaste a la comisaría? Sí, güey Ay, no... ¿Sabes dónde está el helicóptero? Está el helicóptero, está el helicóptero Fuck, 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 fuck No, yo no soy un copicazo, güey No, no, ahí está el copicazo, güey Oye, ¿se fueron R-8 o ustedes también? Sí, güey, pero acabo de ver el helicóptero que se han hecho Acá está la... 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 Fuck you, cabroncito Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Ves un poli? No, ¿verdad? No, no, no Corta, 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 corta Corta, 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 corta Corta, corta! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Nosotros ya estamos, güey! ¿Ustedes cómo van? Aquí está uno, mira, aquí está uno a la izquierda. Son otros huevos. Dale, dale, los cubrimos, los cubrimos, eh. No, 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 no. Choke, si un poli se acerca, no dispare, eh. Bien, perro, bien, güey, bien, le hicimos bien. No, 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 no. ¿Y habrán sacado el batido que estaba ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guarda el dinero en tu coche, güey, por si nos agarran la poli y nos cache. Ah, pues vamos directo al puti, ¿no? No me faltan güey, ¿no? No me faltan güey, ¿no? No, no, no Uy, en la casa, güey, no Uy, no, los voy a Ahí no me repito quizá para otro lado, ¿no? La casa sigue siendo poli Pues a la casa es de todo Es de la casa Es todo lo que pasa Y ahí están a sorprender Por atrás, ¿no? Muy mal El puro ni para cerrarle Muchos atuendos bien random, pero nos pusimos A ver, sacame Punto noventa de Seis millones De ocho millones seiscientos mil Un noventa por ciento Déjame te digo que lo es Noventa, güey Sí, seis millones Seis millones No, no, no El noventa por ciento Porque es lo que Lo que les voy a dar Y de eso lo divides entre cuatro De seis o de ocho De ocho Ocho millones seiscientos mil Vale setecientos mil Ocho millones setecientos mil Ocho millones setecientos mil Siete millones ochocientos treinta mil Se pudo elicóptero Corre como loco, güey ¿Cuánto? El mío Un milón Novecientos cincuenta y siete mil Eh, eso lo compré, ¿no? Es correcto, mi estimado No, güey, no es eso Uy, güey ¿Un milón cuánto? Novecientos cincuenta y siete mil Ah, sí, 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 no Es que somos cuatro La otra vez en la botella A ver, acerquense, vayan, se los de acá, ¿no? Tu primero, güerito Vanta, vanta, hasta acá Listo Un millón, ¿qué? Nueve... Novecientos cincuenta y siete mil Cinientos Además, acá no es el helicóptero Es el conductor, güey Ya sé, voy a manejarme el otro ato, güey Sí Un millón novecientos cincuenta y siete mil Quinientos Quinientos Ahí está Muchas gracias, muchas gracias Next Ahí va Un millón novecientos cincuenta y siete mil Le pegamos a la petrolera Serve a raza for life Like y suscríbete a la verga Ay, muchas gracias